La convocatoria, convocarte para nosotros en realidad es casi una... como un, no sé, no creo en el tema de las energías, pero sí me parece que es algo que mi mamá hubiese querido, ¿no es cierto? O medio como que en la despedida, el tema vincular, el tema de la empatía, el tema de conocer cómo eras vos a través de mamá, nos llevó a nosotros a poder decir, primero conocerte, porque siempre te escuchamos a vos, siempre te disfrutamos en la radio, y te extrañamos también. Pero para nosotros es muy importante, primero por el punto este de la empatía, del cariño que mi mamá te tenía en forma especial a vos, pero aparte porque obviamente tu trabajo como trabajador social, como locutor, como difundidor de distintas palabras, o de distintas ideas, te llevó a estar muy cerca de Sainuco, a estar muy cerca de la actividad de mi hija, de mi vieja, estar muy cerca de los presos, poderlos escuchar, darle aire. Entonces también es cierto que todo eso tiene toda una cuestión política muy fuerte en el cual nosotros queremos escucharte, por qué lo hiciste, qué es lo que veías en ese contexto, y bueno, por eso queremos escucharte. Claro. Sí, convengamos que en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad no encontrás muchos amigos ni con quienes trabajar, va a contramano de uno de los peores sentidos comunes que hay, que es el pensar que quien cometió un delito merece el trato inhumano y encima le pagamos la comida, que es una de esas cosas que se van escuchando. Entonces encontrar a alguien con quien coincidir en hacer respetar los derechos humanos a esa persona, la verdad que no es fácil. Me parece que ella encontró en lo que hacíamos nosotros uno de los pocos lugares donde se podía hablar de respetar el derecho. Y porque además nosotros no especulábamos ni con tener más clientes, no era nuestro trabajo periodístico en búsqueda del cliente habitual que quizás no se permite ni siquiera poner en discusión el tema. Esa libertad con la que nos manejábamos nos hacían poder dar pasos firmes a la defensa de derechos humanos y a las violaciones de los derechos humanos que se denunciaban desde la U11 particularmente. Entonces me parece que eso y ese interpretar, la realidad que vivían las cárceles, que estaba lleno de gente excluida, de pobres y ningún rubio uno podía encontrar en la cárcel, gente que tenía dos opciones, o la cárcel o la interperie, esa lectura social de las cárceles nos unía, nos encontrábamos ahí reconociéndonos y me parece que era un mandato o juntos o si no es mucho más difícil. Entonces ella contaba con nosotros y nosotros con ella particularmente desde la articulación con la asociación Zainuco. Pero siempre nos reíamos porque las notas que tenían que ver con estas cuestiones son las que menos comentarios tenían, porque aún los más progresistas preferían no meterse, porque eran temas que no suman votos, es un tema antipático, que no conviene meterse demasiado. Entonces a pesar de eso nosotros le dábamos la importancia que tenía el tema a punto tal de que una de las personas privadas de la libertad era casi como un reportero nuestro dentro de la U11. Nosotros lo entrevistamos a Cristian. Sí, a Ramón, a Ramón, amigo de Cristian. A Ramón lo entrevistamos a amigo de Cristian y una de las cosas que resaltaba era ese espacio que le gritaban desde la radio y en su relato se lo escuchaba sumamente agradecido por ese espacio. Claro, que era un espacio que nosotros lo teníamos que discutir con la emisora porque realmente, radialmente hablando, por ejemplo, ante un conflicto emergente del contexto diario podía parecer descolgado, pero nosotros interpretábamos que era la única forma de hacerse escuchar, sabíamos que el programa también lo escuchaba gente de gobierno, entonces nos hacía imperioso poder hacerlo escuchar a pesar de la agenda que hubiera y a pesar que nos fuera atractivo radialmente hablando, digamos, el hablar 15 minutos con una persona privada de la libertad. Para nosotros era atractivo porque el tipo contaba cosas que además sostenía las denuncias, que eso era importante, uno puede decir muchas cosas pero si no la puede bancar y el caso de Ramón Mancilla es contundente, cada cosa que decía después la sostenía en sus denuncias a pesar de los golpes, digamos, ¿cómo no va a tener un lugar en un programa periodístico que se jacta de escuchar las demandas de la sociedad o de interpretar el parecer de la sociedad? Eso es un poco así, como lo veíamos, como lo charlábamos, de esa, como una especie de triada que había. Por un lado estaba un brazo político, organizativo, y otro estaba la difusión, y por el otro lado estaban los presos que salían al aire y que peleaban de adentro. Realmente siempre que charlábamos con mi vieja, lo que decíamos era qué importante que Zainuco cuando se recuperen, digamos, que puedan salir y que no estén más privados de la libertad, que puedan estar en la asociación. Sí, claro. Siempre lo que queríamos que, o le insistíamos, le decíamos, bueno, que se llene de, es importante, los abogados siempre son importantes, pero que se llene de expresos, expresas, ¿no? Entonces nos parecía muy, muy bueno y realmente ella lo disfrutaba muchísimo, salía al aire. Inclusive, en esto también fue, digamos, lo que más estaba preocupado en mandar, en los últimos días, en mandar una carta, mandarte una carta, mandarte una carta diciendo, bueno, que está bien, que cómo están las cosas, y agradecerte. Entonces, me parece que ese punto, que después de todas, esta es la última entrevista, después de todas las entrevistas sacamos dos palabras, es decir, todo lo que es lo duro y lo fuerte de mi vieja, pero también la ternura y el afecto que se daba con la gente, y en este caso se dio con vos. ¿Cómo hoy, al día de hoy, cómo la recordás a Gladys? Para mí fue una gran pérdida porque tenemos grandes mujeres militantes acá en la región, por suerte, ni hablar de las madres, de Lolin, Inés, y claro, pero tampoco son tantas, digamos. Hay cuatro motores que empujan la militancia y particularmente Gladys tenía esto de ponernos a todo a trabajar, digamos, más allá de lo discursivo. En algún momento había que abandonar el discurso bonito y a ponerse a laburar, y ponerse el overall, y cada proyecto que encarábamos era comprometerse, y más vale que cumpliera porque había que cumplir con lo que uno prometía como trabajo a desarrollar. Y esa capacidad de conducción y a la vez exigente en el compromiso de cada uno, porque quienes nos acercábamos a Zainuco desde el trabajo periodístico, o los abogados, o los militantes, teóricamente teníamos ya un recorrido y entendíamos bien de qué se trataba, uno no se metía por aburrido a trabajar en Zainuco. Entonces se nos exigían esas cosas, y todos me parece, porque ella también sentía que a ella se le reclamaba en algún momento algún espacio de participación, y ella era muy abierta en dar espacio de participación, como decís vos, a los mismos presos para que puedan construir su espacio. Y yo creo que ella tuvo la habilidad sobre todo de articular sectores claves, compañeros periodistas, abogados y trabajadores sociales o que tenían inserción en las cárceles. Esa articulación con la energía que tenía ella de laburo, de conducción, pero además de contagiar las ganas de laburar, me parece que eso era lo fuerte de ella, que se extrañó en un tiempo, claro, todos nos tuvimos que acomodar un poco a ese trabajo relacionado a los derechos en las cárceles sin ella. No fue fácil, digamos. Y por esto que digo, es un trabajo ad honorem para mucha gente que está acostumbrada a trabajar por el dinero, es un trabajo que no tiene muchos amigos, no encuentra mucha solidaridad en la gente para hablar de personas privadas de la libertad, y ella lo hacía apasionado el trabajo ese, la verdad que le metía mucha pasión. Y fue muy duro poder salir de esa pérdida, pero me parece que dejó buena semilla. Hay gente que continúa el proyecto Zainuco y sobre todo dentro de las cárceles y de quienes aún han recuperado la libertad no hace mucho tiempo. Me parece que ahí está la mejor semilla, de aquel que sabe que hay que reencontrar una salida, incluso lo que el sistema propone, porque el sistema los quiere adentro, digamos. Y están ante una tentación que para ellos, desde el trabajo de Zainuco y nuestro, se hace evidente. Esa semilla me parece que es la más valiosa que tenemos que rescatar de Gladys. Que se ha sembrado dentro de las cárceles, ¿no? Incluso eso llevaba a conflictos dentro de las cárceles, porque, claro, los que se habían acercado a Zainuco y estaban más concientizados, como Ramón o Cristian Ibaseta, chocaban con presos que querían tranquilidad y nada más, y no les importaba si había torturas, pero sabían que un reclamo podía traer una engomada, una represión, digamos. Entonces, a ellos les exigía también una discusión dentro de su espacio de encierro, política en definitiva. Y eso nace de esta articulación que logra Gladys. Entonces me parece que eso no es fácil de lograr de un día para otro. A las cárceles llega mucho asistencialismo, muchas herramientas de autocontrol, ponerle, o tratar de pasar de la mejor forma el largo tiempo que uno esté detenido. Pero no hay herramientas, no hay quienes difundan allí adentro herramientas políticas de derechos, ni de sujeto con sus derechos. Entonces me parece que ahí hace la diferencia Zainuco y particularmente la conducción de Gladys. Pascucio, ¿tenés alguna anécdota, algún recuerdo, algún ejemplo que tengas ganas de traer a la memoria? No, no, que me haya cagado pedido porque no llegué a horario como había sido comprometido. En eso hay una conducta muy, muy, que no podía ser de otra manera. Porque los que estaban esperando no podían seguir esperando que se los torturara como se los torturaba porque yo llego tarde por un compromiso con amigos, digamos. Y me parecía correcto. Lo que pasa es que costaba sintonizar eso, no era fácil. Uno también estaba acostumbrado a ciertos ámbitos militantes donde nos poníamos de acuerdo en un comunicado y listo. Salíamos todos contentos, habíamos hecho un paso en la revolución. Pero acá era muy diferente el asunto. ¿Qué actividades así, por ejemplo, participaron? Bueno, la última actividad que tuvimos juntos es en el tratar de construir la vida de Cristian Ibaseta, un trabajo documental. Y que la verdad que era bastante difícil. Fue difícil tratar el tema de Ibaseta con todos los elementos que había para poder hacer un buen trabajo documental por todo lo que había denunciado, por las torturas que había sufrido en diferentes cárceles, por lo que había hecho su vida. Y se nos cerraban puertas todo el tiempo. Y eso merecía un enorme esfuerzo, tanto de quienes se habían comprometido a hacer el trabajo de video, quienes habían comprometido el trabajo de investigación, quienes habíamos comprometido nuestro trabajo también de investigación periodística. Era mucho esfuerzo, mucho compromiso. No era fácil. La familia no estaba tan abierta a hablar de su pasado como uno suponía, desde un lugar de clase media cómodo, digamos, ¿no? Una familia que viene sufriendo hace mucho tiempo la exclusión, no necesariamente tiene que tener ganas de querer recordarla a cada momento. Y entonces eso era reuniones a tal hora, en punto, para ponerlo. ¿Y qué trajiste de novedades? No, che, ¿cómo andamos? No, ¿qué tenemos? Eso sí me acuerdo. Nos cagaba pedo bastante. Sanamente. Y lo hacía porque sabía que podía cagarnos a pedo. Estaba en confianza. Y porque también nos daba a entender que podíamos dar más, ¿no? Ya sabía que podíamos dar nada, por eso nos exigía, y nosotros contentos con eso. Bueno, no sé si mi viejo te habrá contado cómo se llama este documental que emprendimos. No. El documental se llama La Gladys, Calle de Libertad. Mira qué lindo, claro. ¿Qué te parece? ¿A qué te refiere? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo significás? Porque aparte era ese, te llegaba un familiar, sí, a mi hijo le están pegando mucho, la Gladys era la respuesta. Ni siquiera las palabras Ainuco, era la referencia, la referencia era la Gladys y el teléfono era la Gladys y sabías que Gladys iba a ir a hacer todo lo que pudiera hacer. Bueno, en la articulación hay que hablar también de los defensores, ella también era un motor para los defensores. No digo que los defensores no laburaran, pero con ella atrás hay un esmero muy particular, digamos. Pero la Gladys era la referencia, claro. Y en definitiva, cuando uno hablaba, nuestro objetivo es que se sepa de los derechos que les asiste a las personas privadas de la libertad, pero también que en el momento de su libertad la pueden trabajar desde adentro antes en esto, en la discusión política, en pensar qué pretende el sistema de ellos, cómo está preparado y cómo se debe revelar antes de ese sistema y cómo pueden ser realmente libres afuera, digamos. Estar afuera no necesariamente es ser libres, digamos, y en eso me parece que está oportuno este camino de la libertad, digamos, que no sólo habla del aspecto del edilicio y estar afuera del encierro, sino me parece que ella avanzaba más allá en eso, ¿no? Te da ejemplo de eso la gente que todavía está adentro, pero muy bien concientizada del trabajo que hacía Gladys y Zainuco, y la gente que pudo salir. Escuchándolos hablar te das cuenta que ellos entienden que no sólo es la libertad tras las paredes, sino la libertad en cuanto a interpretar la realidad que nos toca vivir, digamos, ¿no? Ellos saben que no pueden pisar el palito, que el sistema los quisiera adentro, que les es útil el sistema y, bueno, ese reflejo me parece que es el mejor el mejor recuerdo de Gladys, el encontrarlos en ellos, en ellos que salieron y que saben que la cosa es difícil, pero no están confundidos en el camino, digamos. Se les abrió la puerta, pero la libertad es un laburo bastante más más concienzudo y de mucho trabajo y de estar en alerta permanente, digamos. Y eso fue reproducido adentro, eso nos da cierta tranquilidad, digo, el laburo hecho. Y por todo el laburo que queda por hacer, en realidad, ¿no? Hay mucho por hacer, siguen habiendo inmensas injusticias dentro de las cárceles de nuestro país, de Latinoamérica, y faltan, el laburo de muchas Gladys, ¿no? Que sigan ese camino. Por suerte Zainuco continúa y, bueno, seguiremos aportando en todo lo que se pueda desde ese trabajo, desde nuestro trabajo. Bien, nosotros queríamos, si nosotros no te preguntábamos o algo que quieras decir, aparte, nosotros, esta es nuestra última, nuestro último testimonio del 2019, estamos chochos, con decirte que tenemos unos ochori para festejar, así que... Sí, 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 sí. Pero la ligó el último entrevistado. La ligó el último entrevistado, sí, sí. Previa presión de Pablito Fernández, que... Bueno, no, eso, que agradecerte y, sobre todo, eso, quiero hacer énfasis en esto y que quede para mi vieja, es uno de los recuerdos más lindos que tuvo, es saberte que estabas en la radio. Entonces, para nosotros queremos reproducirlo, lo dijimos siempre y realmente es un gusto que participes de este documental y que, bueno, que digas lo que te venga. Sí, yo creo que ella, Noemí Labrune, Inés Rañi y Lolin son cuatro patas de una mesa de derechos humanos y compromiso social que va a quedar en la historia fuertemente marcado. Por eso, la pérdida de una de esas patas fue muy duro, digamos. Pero creo que, como decía hace un rato, dejó la semilla, también dejan su semilla a las madres y también a PDH, así que el resultado ha sido positivo, ¿no? A pesar de lo que se la extraña y se las extrañará. Pero me parece que además significan esa mesa social y defensa de derechos humanos en la que estuvo también Jaime Nevarez y se hizo a Neuquén la capital de los derechos humanos. No es poco lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en una latinoamérica que vive terriblemente momentos como en aquellos tristes momentos en que empieza a juntarse toda esta gente militar, ¿no? Así que traerlos a la memoria en este momento me parece que es muy acertado y sobre todo por el camino a transcurrir, digamos, ¿no? Es necesario pensarnos en aquellas primeras reuniones de estas grandes mujeres queriendo hacer respetar los derechos de todas, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, está bien, gracias. Buenísimo, che. A las 8, dije, Marcelito. ¿Qué traes? No, no pudimos. Imaginate si eso lo hacía con nosotros como... Ah, no, claro. No trajeron nada. Una semana estuvieron. ¡Cata!